Bueno, bienvenidos a una nueva entrega después de un largo tiempo y la gente angustiada por su ausencia del refanero skater. Vamos a empezar esta nueva temporada con un chistecito, skater, que me gusta a mí mucho, que dice así. Entra un tío superrapper, skater, a un skate shop y le dice, ¿tienes tablas guapas? Y le dice, anti giro, y le dice el rapper, no jodas, que gire, que gire. ¡Gracias!